Bueno, y ahora sí, entonces, vamos a charlar con, yo no sé, ¿se puede ser influencer y psicólogo? A ver, ¿qué nos dice Jeremías Eisenberg? ¿Cómo estás, Jeremías? ¿Estás por ahí? Creo que sí. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Te escuchamos y te vemos perfecto. ¿Vos? Todo muy bien. Bueno, contame, psicólogo e influencer. No hay condiciones para que los pueda influenciar. O nos analizás o nos influencias, o las dos cosas juntas. ¿Se escucha bien? No, se entrecorta un poquito. Ahora mejor, ahora mejor. A ver, ahí estamos arreglando algunos problemitas técnicos. ¿Nos escuchás bien, Jeremías? No, se cortó. A ver. Bueno, estos son los problemas que nos pasan. Señor, señora, usted está en su casa y dice, a mí se me corta. Sí, a nosotros también las comunicaciones. ¿Qué va a ser? Les cuento un poquito más de Jeremías mientras volvemos ahí. A ver. Jeremías, ¿nos escuchás? No. Está como congelada la pantalla. No. Hoy tenemos problemitas con nuestros zooms. Esto puede pasar. Ahí está, mira. Ahí nos escuchás. Ahora estamos bien. Sí. Yo nos escucho bien. Listo, ahora bárbaro. Ahora bárbaro. Bueno, contame, ¿qué te llevó a elegir estas dos cosas, no? Ser psicólogo y ser influencer. Bueno, en algún punto me parece que hace un ratito escuchaba que hablaban del bullying y de cuestiones que, a ver, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Cualquier cosa me avisa? Dale. Me parece que, a ver, el ser humano es bastante más complejo de lo que nosotros querríamos o intentaríamos que sea, ¿no? Digamos, el cuerpo humano es muy complejo, pero muy complejo. Por eso digo, tratar de que lo emocional, la mente, sea algo tan sencillo como, va, tranqui o estímulo-respuesta o explicarle a alguien que no está bueno, no sé, ser agresivo con el otro, la verdad que eso no alcanza para que el ser humano deje, digamos, de comportarse así. Por eso digo, desde la psicología, me puedo remitir a Sigmund Freud cuando se intercambia cartas con Einstein, y Einstein le pregunta, doctor, ¿por qué la guerra? ¿Cómo paramos, no? Con esto de la guerra y la agresión. Hablaban de un bullying y la verdad es que el humano vive en guerra todo el tiempo, si es discursiva, cultural, no solamente de manera, a través de las armas y los países. Entonces, estudiar psicología me llevó a tratar de entender esa complejidad, ¿no? Como que por momentos pareciera ser que el humano no quiere estar bien. Eso lo vemos a diario, ¿no? Como que no es un querer, digamos, consciente, todos queremos estar bien, pero por algún motivo terminamos bastante sufriendo mucho más de lo que a veces podríamos o querríamos. Entonces la psicología para mí es un lugar donde alojar, depende de cada época y cada cultura, algo de una cosa que no sea ni crítica ni moral, no es bajar línea, es tratar de alojar eso. A veces vamos muy rápido con esto de la queja o, bueno, no hagas esto, dejar de hacer esto. No es tan fácil. Entonces no es justificar todo, pero hay que darle un tiempito a la queja y al dolor, al que hace bullying y al que lo sufre. Yo atiendo muchos chicos de todas las edades, desde chicos hasta gente de 60, que por ahí también son chicos. Bueno, nada, me parece que la cuestión del influencer fue algo que me convidaron esa palabra y yo tomé eso porque me parece que de eso se trata, no es una mala palabra. Antes ser influenciado era como algo negativo. Hoy por hoy me parece que está bueno que quede así como más evidente que todos estamos influenciados, que esa idea, esa libertad, esa autonomía es una fantasía. Nos influencian los padres, la cultura. Entonces poder decir que un psicoanalista está en ese lugar de influenciarte sin que sea algo negativo. Y el influenciar de un psicólogo es muy distinto quizás a otros lugares porque lo que hace un psicólogo, y todo el mundo lo sabe, que te dicen, el psicólogo no te va a decir lo que vos tenés que hacer. Así que imaginate que es una cultura en la cual tenemos que pagarle a un desconocido para que no nos diga lo que tenemos que hacer. Y está muy bien, porque los demás, los familiares, no van a decir lo que ellos creen que es mejor para nosotros, pero bueno, es una influencia muy subjetiva. En el espacio terapéutico vas encontrando quizás dentro de todo tu propia forma de decidir. Y para eso la influencia de un psicólogo es, bueno, pará de responder, esperá un segundo y tomate esa pausa para eso. Entonces me parece que todo esto que ustedes estaban hablando... Jeremia, igual está haciendo un boom en esto del influencer. ¿Cómo seleccionás los temas que vos querés ir tratando o que querés ir subiendo a tus redes? Mirá, es una pregunta que está buena, pero que al mismo tiempo es cuando me preguntaban, por ejemplo, cómo veo el futuro de la psicología, trataría de que se parezca bastante al futuro de la humanidad. Quiero decir, que vayan de la mano, ¿no? Porque si no es como que hay algo que uno va empujando. A mí lo que me lleva, después de mucho tiempo y hace no tanto, poder hablar, tomar la palabra fuera del consultorio, tiene que ver con lo que pasa en la práctica, con lo que pasa con los pacientes, con lo que va a pasar. Esos temas son los que subo. ¿Se entiende? Sí, sí. Mirá que no tengo mucho timing con esto, pero bueno, me van diciendo... Te vamos siguiendo vos... Dale. Los temas se imponen, o sea, elegir, volviendo a lo mismo, ¿no? Para mí me parece que es jugar con esa cuestión del influencer. Estamos todos influenciados. Pensamos o somos más pensados. ¿Hablamos nosotros o somos hablados? Muchas veces nos encontramos, y yo encuentro a los pacientes y a las personas, igual no ando analizando por todos lados. Claro, porque uno piensa a veces que el psicólogo es como una máquina de analizar. Sabés que sí, sabés que todos pensamos cuando hablas con un psicólogo, me está analizando, va a mirar qué gesto hago, qué digo, cómo lo digo. Oh, qué gracias a Dios puedo contestar eso. Por lo menos es algo que a veces parece obvio, pero como yo estoy siempre, no pensando, porque la mente es un problema, lo mental. Es necesaria la mente, pero es muy binaria. La vina y la mente, ¿no? La mente viene de vina. Lo binario no está mal, pero la única manera de que algo distinto pase a veces es parando de decidir entre una cosa y la otra. No, uno puede decir, bueno, ¿qué hago? No sé, ¿a quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Bueno, paremos. Como diciendo, ¿no? Hay decisiones que van, estamos todo el tiempo tratando de decidir cosas y cada vez nos estamos definiendo más. No sé las generaciones de ustedes, pero digo, cuando éramos más jóvenes quizás esa cosa, y no lo digo con añoranza, no creo que todo el tiempo pasado fue mejor, al contrario. Ahora voy a lo de las redes. Pero estamos todo el tiempo hablando de nosotros. Si soy narcisista, si soy esto, si soy depresivo, si, digamos, todo el tiempo como tratando de definirnos y hablando de nosotros en términos teóricos. Nada, entonces me parece que está bueno. Mi intención es poder trasladar lo que es mi práctica a lo que yo me dedico, porque cada quien tiene que reinventar lo que estudia, lo tiene que hacer ahora, en el 20-24, no importa la escuela en la que uno se oriente. Pasar de Viena, de 1800, o Francia, de 1960, no sé, a Buenos Aires, 20-24, sin escalas, es difícil. La práctica que tenemos que hacer con nosotros tiene que tener una coyuntura, un tiempo, tiene que estar situado. Cualquier práctica o pensamiento tiene que estar situado. Entonces, me parece que es también una responsabilidad. Yo no... Me parece que esta cuestión del respeto exagerado es una trampa, porque no podemos debatir ideas. Enseguida cuando se empiezan a debatir las ideas, la gente lo arma personal y tenés que respetar lo que sea. Entonces no podemos avanzar en conocimiento. Entonces me parece que se perdió un poquito los debates públicos, el desacuerdo con los colegas, con otras profesiones, con un montón de situaciones. Entonces está bueno debatir. Yo tomo la palabra pública, ya sea por las redes. Quiero explicar, las redes somos nosotros. Nosotros somos redes. O sea, nada que esté hecho a nivel informático viene de otro lado. Jeremías, además de influenciar con la palabra, te gusta mucho escribir y doy fe que sos un escritor excelente. Gracias. En realidad empezó por ahí la cosa. Vos pensás que yo por ahí, no sé, cuando yo nací no había internet. A mí me gustó siempre escribir y leer. Fui entendiendo y en realidad me fue llevando la época a que si hay algo de lo que yo escribo o digo, tiene que poder estar en otro lugar hoy por hoy. Por más que uno escriba una novela o algo, no sé, un intento de... Lo que yo escribo intenta llegar a nuevos lectores o por lo menos a que si la gente... Esa realidad, si la gente no lee es porque para mí está mal escrito. Cuando digo mal escrito digo no está en un registro para que la gente lo lea. Si la gente no va al psicólogo es porque hay algo que los psicólogos estamos haciendo mal. Yo trato de pasar de nuestro lado la responsabilidad porque decir que la gente no lee, la gente, la gente... ¿Quién es la gente? Si un docente... La gente no gusta estudiar porque a los docentes tampoco a veces le ponen onda pero no digo por los docentes, ¿entiendes? Alguien va a escuchar el programa tuyo si es que, no sé, vos te divertís y primero tenés que divertirte vos, te tiene que gustar a vos. Jeremías, en tu profesión, en tu día a día vos decís que tratás mucha gente. No voy a decir edades, mucha gente, de todas las edades. ¿Cuáles son los casos que más estás tratando en estos días especialmente? Bueno, a ver, acá hay un tema que yo no puedo dejar de escuchar que todos vienen a hablar del uno mismo. Y la sensación, a veces, y para mí es una responsabilidad, vuelvo a eso, ¿no? Porque uno puede escuchar en los diferentes lugares esta idea de lo individual. Todo el tiempo, todo el tiempo, el uno, el uno, el uno. Entonces yo escucho cuando llega la gente que tienen la idea de que intentaron todo y les sale mal la vida. Y es una fantasía. A ver, no es que no tengan responsabilidad el sujeto, pero hay que contextualizarlo. La idea del uno mismo, del conocerte a ti mismo, de las herramientas, de todo lo que uno, uno, uno. Y después no se puede. Entonces, lo que viene, todo. No importa la edad y el tema que vengan. Los temas son formas de entrarle al asunto. Cuando uno va a hablar de la pareja, del trabajo, del colegio, de lo que sea, esas temáticas son los ejemplos por los cuales los pacientes tratan de poner en palabras para trabajar eso. Pero hay una tragedia constitutiva del humano que tiene que ver con, bueno, con la agresión y con el no entenderse y a veces el malentendido. Análisis, lo que intentamos es aprender a hablar y escucharnos, ¿viste? Sí, esa es la diferencia que aporta, quizá, por lo menos desde mi lectura, eso. Por eso, las redes, y yo puedo hablar con jóvenes de cualquier edad, porque las redes somos nosotros. Como decías vos hace un rato, te escuchaba decir, una vez que uno inscribe algo en las redes, después es muy difícil sacarlo. Igual, tomo algo de lo que dijiste vos y de lo que íbamos a hablar con nuestra invitada, que, bueno, el Zoom no salió. Esto de la agresividad que hay a través de las redes sociales, ¿no? Subís un posteo y después te dicen cosas que, a ver, si no estás de acuerdo, como yo digo, no lo leas, no lo mires, no lo sigas. Es así. Sí. A ver, está bueno lo que planteás. Ahí es lo que decía al principio. Y todos tenemos esa cuestión de que no entendemos. Porque digo, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué la ley, hablando de la justicia o del discurso jurídico, o del código penal, civil? Quiero decir, las leyes lo que hacen es regular el goce. Es decir, ¿por qué está prohibido matar? Y un montón de cuestiones. Si están prohibidas y reguladas, es porque el humano, naturalmente, no es algo así como qué bueno que soy, o todos tendemos al bien. Tampoco tendemos al mal. No es una cuestión de bien o mal. Pero hay que regular, a veces, estas cuestiones. Entonces, hay un autor que se llama Cicet, que está bastante de moda, que es esloveno. Habla de esto, ¿no? Habla de los avatars, los alias, los personajes que se arman, son a veces donde se puede descargar la verdadera agresión. Entonces, a través de las redes, donde se saca el cuerpo y se pone toda la agresión, sacando el cuerpo. Pero decir que si no te gusta y no lo leas, es como decir, bueno, apagar la tele o no tengas Instagram. Es muy difícil estar afuera de eso. El tema es que se deja ver cada vez más esto, ¿no? Como la agresividad en el ser humano. Por eso decía esto de Freud y Einstein, cuando Einstein le pregunta por qué la guerra y se le puede parar y Freud le contesta a doctor Einstein, profesor Einstein, lamentablemente he descubierto una pulsión de muerte, que no importa la teoría, pero esa la sabemos todos que hay algo en nosotros que no tiende al bien. Entonces, toda la historia de la humanidad es ver cómo hacemos para atajar eso y no negarlo y rechazarlo. Porque lo que uno echa por la puerta vuelve por la ventana. Entonces, es mejor empezar aceptando que no somos gente naturalmente buena y que nos equivocamos. Entonces, ¿qué significa bueno o malo? Bueno, volver a pensar algunas categorías para no caer en una cosa sencilla que después nos equivocamos. O sea, la gente dice, ¿está bien o está mal? Vamos más despacio, ¿no? Como decir, eso, porque el mal bien administrado está bueno, qué sé yo, no sé, como que si en su justa medida y bueno. Entonces, claro eso. Dicen, bueno, está bueno aceptarse eso. Porque si uno arranca creyendo que quiere estar bien y se equivoca, y después se da cuenta que no está todo muy armado para ser feliz. Hay que animarse. Es al revés. Cuando te equivocas, sos feliz. Y te asustás y volvés. Así de loco es el ser humano. Me encantó. Y de complejo. Jeremías, la verdad que seguiríamos hablando con vos, pero los tiempos de la radio se nos achican. Pero hagamos una cosa. Tengamos una charla un poco más adelante y con lo que nos quedó de esto. ¿Te parece? ¿Pude aportar algo? Digamos, no tengo el timing, digamos, muy bien. No, pero a ver, hablaste claro, se te entendió perfecto y fuiste al punto de lo que queríamos tratar. Así que te mandamos un abrazo grande y lo mejor para vos. Muchas gracias. Abrazo. Que quieran, un gusto. Buen fin de semana. Hablamos con Jeremías Eisenberg, que es psicólogo, escritor e influencer con esta cosa que hablábamos y se puede ser ambas cosas.